¿Cómo están, señores estudiantes? Bienvenidos a una nueva semana. Esta semana analizaremos el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa para la semana 9. ¡Empecemos! Bien, chicos, aquí vamos a analizar varias actividades que vienen ya detalladas aquí en este módulo de la semana 9. Como ustedes saben, a mí no me gusta darle tanto texto, sino más bien irnos directamente al grano y a la práctica. Muchos estuvieron preguntando, pero profe, ¿cómo hacemos esta señalética? Pues bueno, aquí vamos a explicarles poquito a poquito, pasito a pasito, cómo hacer esta señalética. Así que prestemos mucha atención y vamos a empezar. Diseño de una propuesta de señalética de medidas de bioseguridad. Les recuerdo que toda la información que vamos a analizar aquí se la dejo aquí abajito en la descripción. No olvides de suscribirte al canal para que recibas todo este material toda la semana. Recordemos que nosotros tratamos siempre de darles la información ya detallada, realizada, creada para que ustedes lo que hagan es analizarlo, acoplarlo a su realidad y pues pasarlo a su portafolio. Así que empecemos. Diseño de una propuesta de señalética de medidas de bioseguridad y autocuidado para ti y tu familia. Muy bonito el tema. De hecho, de ahí empieza muy bonito porque nos vamos a diseñar señalética. ¿Y qué son las señaléticas? Pues básicamente aquí el módulo se los explica. Bien, para empezar, el módulo va a analizar qué es el COVID, cómo lo previenen. Bueno, esto es texto que ustedes tienen que irlo analizando poco a poco. Y ahí les indica la lista de los materiales que vamos a necesitar para hacer esto, vean. Sí, señores, vamos a hacer señaléticas para nuestro hogar. Para resumirles un poco, ustedes pueden utilizar todo tipo de material reciclado que tengan en sus casas. Las cartulinas, hojas, qué sé yo, fomis, lo que ustedes tengan en su casa para poderlos realizar. Esto ya depende de ustedes cómo lo quieran hacer porque aquí no influye tanto el docente, sino también ustedes y sus padres o familias. De qué manera lo vayan a realizar. No es nada difícil, es súper fácil. Y también nos dice, pero ojo, mucha gente en internet está hablando de este tipo de señaléticas. Pero ojo, escuchemos lo que dice. En el siguiente ejemplo muestra las señaléticas más comunes. Las señales de tránsito. Preventivas amarillas, informativas azules y regulativas o regulatorias blancas y rojas. Aquí están los tres tipos de señales que ustedes pueden realizar. Ojo, ojo, mucho ojo, por favor. Esto es para tránsito, pero nosotros lo podemos acoplar para, en el caso del COVID, podemos hacer preventivas. La amarilla, qué sé yo, una señalética de color que tenga color o filos amarillos que prevenga esto. Informativa, que es, por ejemplo, utilizar la mascarilla, puede ser de color azul. Y unas regulatorias rojas y blancas que son como un stop, que es como para que nosotros cumplamos eso al pie de la letra. Todas estas señaléticas en base al COVID yo se las voy a explicar ya mismito. Así que sigamos. Aquí tiene más información si ustedes quieren recuperar. Y les hace pregunta que ustedes ven respondiendo. ¿Dónde las han visto? ¿Sí? ¿En qué lugar? ¿Tienen diferente color? ¿Ustedes aquí lo explican? ¿Las han visto? Pues sí, las veo en la calle, las veo cuando, qué sé yo, viajo, etcétera. Pueden responder aquí, ¿no? Bien, aquí les muestro un sinnúmero más de información que ustedes tendrán que leer y lo más importante de toda esta semana. Fíjense, los pasos que ustedes van a seguir. Son seis pasos que vamos a analizar. Primero, revisar el contenido de los mensajes. Segundo, definir qué mensajes utilizarás y su ubicación estratégica dentro de tu casa. Ese es el paso que les voy a dar ahorita porque es un poquito más complicado. Definir la paleta de colores. Ya tenemos definido tres colores principales que ustedes lo pueden utilizar. Incluso pueden hacer otro tipo de colores sin ningún problema. Pueden utilizar difuminados, etcétera, que también les voy a hablar. Tenemos elegir las características tipográficas. Esto ya depende de ustedes. No lo vamos a hacer de manera digital, sino de manera manual. Por lo tanto, ya depende de su creatividad cómo vayan a utilizar esta tipografía. Es el tipo de letra, más que todo. Si lo hacen, algunos decimos entrelazado o amarrados o juntas. Otros lo hacemos suelto de manera más separada, como en forma de negritas, cursivas, etcétera, ¿no? Luego creamos los carteles y afiches que se los voy a mostrar también cómo les quedarían. Y luego exponemos estos puntos estratégicos a nuestra familia, que es el último punto. Los materiales ya lo conocen. Empecemos paso uno. Revisión del contenido. ¿Qué incluirás en los mensajes? Para resumirles, aquí está, ¿qué es bioseguridad y qué es autocuidado? Muy puntual. Tienen que leerse eso y ahí hay una explicación también. ¿Qué es lo que necesitamos para resolver nosotros? Esto. Pregunta uno. Pregunta A. ¿Cuál es la mejor forma de lavarse las manos? Aquí le muestra. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ustedes deberán, bueno, de hecho para lavarse las manos aquí están todos los pasos. Si ustedes quieren lo pueden hacer, pero como nosotros vamos a hacer un afiche, debemos de coger una de esta, una sola de esta, o el título Lavarse las manos, ¿sí? Esto ya depende del profesor cómo le vaya a usted a explicarle, ¿sí? Es necesario que lo lean muy bien cada pregunta con cada ítem de los pasos que están y vamos a desarrollar al menos una infografía de esto, de este tema. Leamos lo que dice aquí. Para la elaboración de la señalética debes realizar al menos un producto de cada uno de los siguientes temas. Es decir, de este tema de aquí, ¿cuál es la mejor forma de lavarse las manos? Debemos generar un producto, escogemos cualquiera. Muy bien, asimismo del punto B, ¿cómo lavarse las manos? Escogeremos uno de estos temas. Y así sucesivamente con todos los temas de cómo usar la mascarilla. Por ejemplo, no reutilizar la mascarilla de un solo uso. Es decir, podemos hacer una imagen donde muestre que no, una X tachada, por ejemplo, de no reusar mascarillas. Por ejemplo, ya tenemos definida nuestra señalética de aquí, ¿sí? Hay instrucciones, hay instrucciones adicionales, como dice, evitar tocar los ojos, nariz, boca, que tengo por ahí también una señalética que les voy a demostrar para este paso. Es decir, ustedes van a escoger un solo tema de cada una de estas preguntas. Sencillito. Tienen que obligadamente tener por lo menos cuatro, ¿sí? Porque son cuatro preguntas o cuatro temas distintos. Por lo menos cuatro. Si pueden hacer más, mejor, ¿no? Quedaría una mejor presentación. Y ahora vamos al paso número dos, que es el paso que les voy a explicar en esta clase, que les voy a explicar aquí en este video. Muy bien, vamos al paso número dos. Paso dos, definir qué mensaje utilizarás y su ubicación estratégica dentro de tu casa. Muy sencillo, muy fácil. Yo aquí tengo un PDF resumido donde les explico paso a paso qué hacer. Por ejemplo, nos dice, antes de empezar, recordemos que para elaboración de la señalética debemos primero seleccionar uno de estos productos, ¿sí? Aquí están unas bombitas explicándoles qué es lo que pueden escoger, ¿no? Asimismo, acá nos redacta y están señaladas con color rojo, azul o remarcadas las palabras claves para que ustedes puedan ir entendiendo poco a poco. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Definir un mensaje que utilizarás. Entonces aquí en este paso tenemos que hacer, en primer lugar, vamos a definir en qué lugar o qué punto estratégico de nuestra casa vamos a ubicar la señalética. Y nos hacen una pregunta que aquí la respondo. ¿Has visto alguna vez un plano? La pregunta dice textualmente. ¿Has visto un plano alguna vez? Y yo respondo, sí. Cuando visito algún lugar público suelo ver planos del lugar, ¿sí? Entonces la idea del proyecto es que generemos un plano, ¿sí? Que lo podamos realizar utilizando una regla y tomando las medidas que tiene nuestra casa. No son las medidas reales. Pero obviamente acércémonos más a la realidad solamente la podemos indicar nada más. Si nuestra casa es 7x7, pues indicamos y hacemos las divisiones con respecto a nuestra casa. ¿Sí? Aquí también hay una pregunta. Aquí nos dice, aquí de manera general dibujaremos un plano de nuestra casa para saber las medidas que podemos preguntar a nuestros padres o algún familiar. Estas medidas son para indicarlas nada más en el plano. Tenemos que señalar con colores vistosos los espacios más importantes. Es decir, vamos a nombrar esos espacios. Y aquí nos dice, ¿qué espacios puedes nombrar? Por ejemplo, la entrada, servicios higiénicos, cocina, etc. Aquí una pregunta. ¿Se te ocurre otro? También se puede ubicar una señalética en la sala o en el comedor. ¿Qué tiene que incluir nuestro plano? Tiene que incluir una leyenda, símbolos y otros códigos con sus explicaciones o significados. Tiene que incluir ruta de evacuación y también una zona segura. ¿Sí? Y obviamente indicar también dónde van a ir las señaléticas de la bioseguridad. Entonces eso es lo que debe incluir nuestro plano. Así mismo nos muestra, en la ficha, en la página 10, nos muestra un ejemplo que ustedes observan aquí de un plano de evacuación. Ustedes observan, tienen un título, tiene por este lado las leyendas que nosotros vamos a hacer para nuestro plano, tiene las indicaciones correspondientes, tiene el plano mismo. Por aquí tenemos, por ejemplo, la planta de oficinas que nos dice, pero este es el plano que nos incluyen en la ficha. Pero yo, para su mayor comprensión, les he diseñado este plano. Fíjense, sencillito, facilito. Este plano yo se los dejo en la descripción para que ustedes lo tengan. Si quieren lo editen también, pueden tomarlo para pasárselo a sus alumnos o a sus compañeros. ¿Sí? Bien, como ustedes lo quisieran, aquí está el plano que yo he diseñado justamente para que ustedes lo tomen como una idea. Pueden hacer capture o en la descripción también estará este plano. Por este lado tenemos la parte de la señalización. ¿Sí? Fíjense que se indica muy bien. Tiene el símbolo, el nombre. Estas líneas consecutivas serían la ruta de evacuación en el caso de emergencia. Por aquí está la salida de emergencia también señalada. Tiene el punto de encuentro que está en el patio, puede ser. Tiene algo de electricidad para advertir a las personas que no pasen por ahí. El sector de agua, ¿no? Tenemos en el baño y por acá atrás también. Botiquín, en el caso de que existiese. Y un extintor también en el caso de que existiese en su casa. Y por último tenemos la señalética o las medidas de seguridad. ¿Por qué no le he puesto los colores respectivos? Amarillo, azul, rojo. Esto ya depende de ustedes. ¿Dónde quieren poner una informativa? ¿Dónde quieren poner una señalética informativa? ¿Dónde quieren poner una señalética de control, etcétera? ¿No? Ustedes ya deciden eso. Yo lo he puesto en estos cinco puntos. Así. Yo lo he puesto en estos cinco puntos. A la entrada, en la sala, en el comedor, en la cocina y en el baño. Fijémonos acá también tiene otra leyenda que dice. En caso de emergencia salir por la señal de las líneas azules y dirigirse a la zona segura. Evitar estar en la zona de riesgo eléctrico. Acá está la zona de riesgo eléctrico. En el caso de algún accidente utilizar el botiquín. Leer y aplicar las señaléticas de bioseguridad. Eso es todo lo que tiene que ver en el plano que ustedes van a diseñar. ¿Sí? Muy sencillo, muy fácil. En el PDF les detallo. Todo esto que estoy hablando en el PDF se los detallo. Aquí en el PDF les detallo poco a poco qué es lo que tienen que hacer. También les digo qué es, de qué manera está compuesto. Título, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo van a analizar allí. Muy bien. Como ustedes observan, yo he puesto las cuatro señaléticas. Aquí se las explico de manera clara para que ustedes lo puedan relacionar a su realidad. Para finalizar, nos dice. En este plano es fundamental el proceso de planificación para tu proyecto de señalización. Recuerden que si no hacemos el plano, no vamos a saber dónde vamos a colocar las señaléticas. Así que eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Sí? Puedes también agregar todos los detalles creativos que prefieras. Muy bien. Hasta aquí ya hemos realizado, hemos creado nuestro plano. Lo hemos diseñado y lo hemos dibujado. Y ahora nos toca una parte muy importante. Crear un párrafo expositivo. Un párrafo expositivo es sencillamente algo que podemos hacerlo en tres etapas. Primera etapa, introducción. Segunda etapa, desarrollo o cuerpo. Y tercera etapa, la conclusión. Eso también le incluye en el paso número dos. ¿Sí? ¿Qué hacemos en la introducción? Detallamos lo que vamos a hacer. Claramente lo dice. Ustedes pueden descargar el material para leerlo. Dice, para ubicar de una forma correcta la señalética, es importante primero desarrollar un plano. Eso es lo que hemos hecho. En el desarrollo o cuerpo, explico dónde lo pongo. Ingreso a la vivienda. Se ve primordial poner una señalética al ingreso, pues las personas tendrán de forma rápida las respectivas indicaciones antes de ingresar a nuestro hogar. Voy a leer el último. También lo pongo en el baño. Se ubicará una señalética porque es donde se realiza la limpieza y desinfección de los productos y de las manos. Si ustedes explican allí dónde lo ubican, pueden ustedes ponerlo en otro lugar. Por ejemplo, pueden ponerlo al salir de su casa, en el patio y ustedes explican el por qué. Como conclusión, pues concluyen el por qué sería bueno poner una señalética. Yo voy a leer la mía. Como estudiante y diseñador de este plano y señaléticas, puedo concluir que al colocar una señalética en los lugares que he mencionado, nos permitirá brindar una mayor información clara y precisa de las normas de seguridad para evitar más contagios. Y de esa manera ustedes pueden estructurar y crear, definir el mensaje que vayan a utilizar y su ubicación estratégica dentro de su casa, haciendo su plano. Una vez hecho eso, ya nos tocaría el paso número 3, que es definir los colores. Ustedes eligen aquí una pregunta. ¿Qué te hacen sentir los colores? Pueden tomar como ejemplo esos tres colores, amarillas, azules, blancas y rojas. Ya eso depende de ustedes. Ustedes son los que deciden qué color utilizar. Una vez que escoge el color, tiene que escoger el color. Se pone amarillo, pinta el color y explica por qué coge el color amarillo. Si escoge verde, pinta el color y explica por qué escoge el color verde. Quizás a usted le llame más la atención el verde o sienta que las personas se sientan más atraídos por un verde, por el color verde y argumenta por qué escribe. Por ejemplo, si yo escoge amarillo, pinto el color amarillo. Pongo amarillo, pinto el color amarillo y explico por qué. Yo pongo, por ejemplo, escoge el color amarillo porque esto demuestra que existe una señal preventiva. Por ejemplo, a mí se me ocurre nada más. Luego vienen los ejemplos que están aquí. Eligen la tipografía, como les dije. Ustedes escogen cómo escribirlo. Fíjense que aquí tenemos una hoja y ha hecho este tipo de letra. Ustedes le pueden hacer cualquier tipo de letra, cualquier tipo de tipografía. Esto es más lenguaje. Habla también ahí de qué tipo de letra. Ustedes, por favor, léanlo, analícenlo. Y luego crean sus afiches. Fíjense, utilizan símbolos para que les pueda representar. Y eso les voy a enseñar ahorita. Por paso 6 solamente exponen y lo guardan en su portafolio. También les voy a juntar este archivo que son propuestas o son ejemplos. Fíjense, aquí tenemos una. Esto es lo que se nos hace difícil a nosotros. Que es dibujar la parte del símbolo que nos pide aquí. Miren, aquí nos dice que tenemos que dibujar un pictograma. Entonces aquí tenemos el pictograma en este lado. Y las letras o el acompañamiento que básicamente lo hicimos cuando desarrollamos la tipografía. Aquí está el pictograma y también está, en este caso, la letra o la tipografía. Fíjense acá, tenemos la mascarilla. Asegúrese del distanciamiento. Tenemos la mascarilla. Por favor, utilice gel. Aquí dice antes de ingresar a la casa, use el dispensador higiénico. Puede ponerse gel en las manos. Tenemos otras medidas aquí, así como ustedes lo observan. Pero aquí tenemos otra. Lava de sus manos regularmente. Tenemos el pictograma. Mantenga una distancia segura. Fíjense, viene el pictograma acompañado del texto. Eso siempre, ¿sí? Y aquí hay algunos modelos más que se los he dejado. Por ejemplo, evite tocarse la cara, que es uno de los pasos que estaba allí. Uno de los puntos que estaba en el documento. Miren, aquí también tenemos más del distanciamiento. Y, en fin, así tenemos un sinnúmero de muestras que yo les dejo. Esta ya me gustó. Lávese las manos. Está unas manitos. El pictograma tiene ahí unas manitos con unas gotitas. Stop COVID. Esto significa que le vamos a dar un alto al COVID. Y eso es todo, chicos. He llegado a la parte final. No olviden de suscribirse a mi canal. Yo creo que no me queda más por explicar. Bueno, sí. Deben de colocar la señal ética una vez desarrollada. La colocan en sus casas. Y sería bueno, si tienen teléfono, que le tomen foto. Y lo guarden también para su portafolio. Yo creo que eso es todo, chicos. Espero se encuentren súper bien. No olviden quedarse en casa. No olviden también de suscribirse a mi canal. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.